Santa Teresa de Lisieux, conocida cariñosamente como Santa Teresita del Niño Jesús, es un faro de fe y humildad en la Iglesia Católica. Su vida y enseñanzas han tocado los corazones de millones alrededor del mundo. Nacida en 1873, en Alençon, Francia, su vida, aunque corta, fue profundamente impactante. Desde una edad temprana, mostró una devoción extraordinaria y un amor profundo por Dios. A los 15 años, ingresó al convento de las Carmelitas en Lisieux, donde vivió una vida de oración y sacrificio. Es venerada por su pequeño camino, un camino hacia la santidad alcanzable por todos, a través de simples actos de amor y confianza total en Dios. Este enfoque revolucionario democratizó la santidad, mostrando que no se necesita hacer grandes hazañas para ser santo, sino que se puede encontrar la santidad en las pequeñas cosas de la vida diaria. Este ensayo profundiza en la extraordinaria vida de Santa Teresita, explorando su infancia, su inquebrantable devoción a Dios y su perdurable legado como doctora de la Iglesia y patrona de las misiones. A través de sus escritos, especialmente su autobiografía Historia de un alma, Santa Teresita ha inspirado a innumerables personas a seguir su pequeño camino. Su mensaje de amor y humildad sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que la verdadera grandeza se encuentra en la sencillez y la pureza del corazón. Marie-Françoise Thérèse Martin, más tarde conocida como Santa Teresita del Niño Jesús, nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Sus padres, Louis y Célie Martin, eran devotos católicos conocidos por su piedad y caridad. Teresita era la menor de nueve hermanos, aunque cuatro de ellos murieron en la infancia. La familia Martin estaba profundamente arraigada en la fe, y esto influyó profundamente en la joven Teresita. El hogar de los Martin estaba lleno de amor, risas y un profundo compromiso con Dios. Louis y Célie inculcaron en sus hijos la importancia de la oración, la compasión por los pobres y una fe inquebrantable. Teresita, una niña sensible y observadora, absorbió estos valores, que se convirtieron en la base de su propia espiritualidad. La familia asistía regularmente a misa, rezaba el rosario junta y acogía a los menos afortunados en su hogar. Desde muy joven, Teresita sintió una fuerte atracción por una vida de oración y sacrificio. Anhelaba dedicarse por entero a Dios. A la tierna edad de 14 años, expresó su deseo de ingresar al convento Carmelita de Lisieux, el mismo convento donde dos de sus hermanas mayores, Paulina y María, ya eran monjas. Esta decisión, aunque apoyada por su familia, se encontró con desafíos debido a su corta edad. Sección 5. Superando obstáculos. El camino al claustro. La Orden Carmelita típicamente requería que las mujeres jóvenes tuvieran al menos 21 años antes de ingresar al convento. Este requisito era una medida para asegurar que las aspirantes tuvieran la madurez necesaria para la vida monástica, un compromiso que no se tomaba a la ligera. Teresita, decidida a seguir su vocación, no se desanimó. A pesar de su corta edad, su fe y determinación eran inquebrantables. Ella sentía un llamado profundo y personal que no podía ignorar. Su padre, una figura amorosa y comprensiva, la acompañó en una peregrinación a Roma para pedir al Papa León XIII un permiso especial para entrar al convento. Este viaje no solo fue una muestra de apoyo paternal, sino también un testimonio de la fe compartida entre padre e hija. La audiencia con el Papa fue un momento crucial, lleno de esperanza y expectativa. Después de mucha oración y perseverancia, el deseo de Teresita fue concedido, e ingresó al convento Carmelita de Lisieux a la edad de 15 años. Este fue el comienzo de su vida religiosa, un camino que la llevaría a convertirse en una de las figuras más queridas y veneradas de la Iglesia. Su historia es un testimonio de fe, determinación y el poder de la oración. Sección 6. Abrazando el pequeño camino. Humildad y confianza en Dios. La vida dentro del convento Carmelita estaba marcada por la oración, el silencio y el sacrificio personal. Teresita abrazó esta vida con fervor y alegría. Ella creía que la santidad podía alcanzarse no a través de grandes gestos, sino a través de pequeños actos cotidianos de amor, humildad y confianza total en la misericordia de Dios. Esto se conoció como su pequeño camino, un camino espiritual accesible para todos, independientemente de su posición social. Sección 7. Legado literario. Historia de un alma. Mientras vivía una vida de clausura, Teresita comenzó a escribir su autobiografía a petición de su priora. Esta obra, publicada póstumamente como Historia de un alma, ofrece una mirada íntima a su viaje espiritual. Revela su profundo amor por Dios, su fe infantil y su creencia en el poder transformador de los pequeños actos de amor. Historia de un alma resonó en personas de todo el mundo, convirtiéndose en un clásico espiritual. En 1896, a la edad de 23 años, a Teresita le diagnosticaron tuberculosis. Soportó su enfermedad con paciencia y ofreció su sufrimiento por la salvación de las almas. A pesar de su dolor físico, su espíritu se mantuvo fuerte, y continuó inspirando a sus compañeras monjas con su fe inquebrantable y su carácter alegre. El 30 de septiembre de 1897, a la temprana edad de 24 años, Teresita falleció, siendo sus últimas palabras, Dios mío, te amo. La reputación de santidad de Teresita se extendió rápidamente después de su muerte. Numerosos milagros fueron atribuidos a su intercesión. Fue beatificada en 1923 y canonizada por el Papa Pío X en 1925. En 1997, el Papa Juan Pablo II le otorgó el título de Doctora de la Iglesia, reconociendo su profunda visión espiritual y el valor perdurable de sus escritos. Este honor está reservado a los santos que han hecho contribuciones significativas a la teología y la doctrina católica. Santa Teresita de Lisieux es conocida como la florecilla, un símbolo de su humildad y del poder de los pequeños actos de amor. Tenía un profundo deseo de ser misionera, pero su delicada salud le impidió viajar. A pesar de esto, su mensaje de amor y confianza en Dios se extendió por todo el mundo, convirtiéndola en patrona de las misiones. Su vida y sus escritos siguen inspirando a innumerables personas a abrazar el pequeño camino y a encontrar la santidad en la cotidianidad de la vida. Santa Teresita de Lisieux, la florecilla de Jesús, sigue cautivando los corazones de millones de personas en todo el mundo. Nacida en 1873 en Francia, su vida fue breve pero profundamente significativa. Desde muy joven, mostró una devoción extraordinaria y una fe inquebrantable en Dios. Su mensaje de amor, humildad y confianza infantil en Dios trasciende el tiempo y las fronteras culturales. A través de sus escritos, especialmente Historia de un alma, Santa Teresita compartió su espiritualidad simple pero profunda, enseñándonos que la santidad no es sólo para unos pocos elegidos, sino para todos. Su pequeño camino sirve como un poderoso recordatorio de que la santidad es alcanzable para todos, independientemente de nuestra situación en la vida. Este camino se basa en hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario y en confiar plenamente en la misericordia y el amor de Dios. No a través de hazañas extraordinarias, sino a través de los actos sencillos y cotidianos de amor y entrega a la voluntad de Dios. Santa Teresita nos enseña que cada pequeño acto de bondad, cada gesto de amor, tiene un valor inmenso a los ojos de Dios. Sino a través de los actos sencillos y cotidianos de amor y entrega a la voluntad de Dios. Su vida fue un testimonio viviente de esta filosofía, mostrando que incluso en la enfermedad y el sufrimiento, uno puede encontrar la paz y la alegría en la entrega total a Dios. La vida y el legado de Santa Teresita siguen inspirándonos a abrazar lo extraordinario en lo ordinario. Sus enseñanzas nos invitan a ver la belleza en los momentos más simples de la vida y a encontrar a Dios en cada rincón de nuestra existencia diaria, y a confiar en el infinito amor y misericordia de Dios. En un mundo que a menudo valora lo grandioso y lo espectacular, Santa Teresita nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el amor sincero. Su mensaje sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para todos nosotros.